¿Cómo puedo evitar ir a la corte por Child Support? Si desea evitar asistir ante una corte, pero desea una oportunidad para garantizar que se considere su situación financiera y personal cuando se ordene el monto de Child Support, puede solicitar un acuerdo entre usted y la otra persona involucrada en el caso. Este acuerdo legal, llamado estipulación, es un acuerdo que ambos padres deciden. Es una cantidad justa y razonable. El objetivo de la estipulación es que la persona que paga Child Support pueda pagar esta cantidad mientras pueda mantenerse y que la persona que reciba Child Support obtenga el dinero que necesita para mantener a los menores. ¡Suscríbete al canal!